Los casos de coronavirus en la ciudad de Posadas van aumentando a día y en este momento comienzan a darse en los comercios más concurridos por los posadeños. En este momento estamos en el Supermayorista Vital, en donde en esta mañana comenzaron a surgir informaciones sobre un caso positivo. Por parte de la gerencia no hay respuestas, pero sí uno de los delegados de los empleados de este comercio, Jorge González, quien nos informó que evidentemente hay un caso positivo de COVID. Es un empleado que trabaja en el sector de la perfumería. El día viernes se retiró de su horario laboral porque su mujer le había llamado ya que presentaba síntomas. El sábado a la noche su mujer se realizó el test dando positivo por COVID y el día lunes por la noche este empleado también fue testeado y dio positivo. Los empleados están preocupados y piden algún tipo de respuesta por parte de las autoridades de Vital y también del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, ya que afirman haber tenido contacto con este empleado, la mayoría del personal. Y que hasta el momento no se dio ningún tipo de indicación sobre lo que van a hacer con la gente que sigue viniendo a realizar las compras en este lugar, ningún tipo de protocolo o si van a cerrar las puertas. Desde Misiones Online seguiremos ampliando la información sobre los casos positivos de coronavirus en el supermayorista Vital.